Hola a todos y todas, hoy les trae un nuevo cuento, este cuento se llama La siesta del martes del escritor Gabriel García Márquez y este cuento, La siesta del martes, lo pueden encontrar dentro del libro Los funerales de la más grande, que así se llama el libro, que tiene ocho cuentos de García Márquez En este cuento es interesante que hay mención de dos personajes que salen sin años de soledad que es Aureliano Buendía y Rebeca pero todavía no se había publicado Sin años de soledad pero ya está el pueblo Macondo No dice que es Macondo todavía, pero sí salen menciones de estos personajes Rebeca, que sale como personaje secundario y Aureliano Buendía, que solo se le menciona Eso me pareció interesante el cuento Los principales personajes van a ser la madre que tiene una hija y también tiene un hijo, un hijo que ha muerto, que se llama Carlos Centeno y también va a aparecer un personaje de un cura, de la hermana del cura y Rebeca Bueno, ¿de qué va? La primera parte me parece muy interesante que describe cómo una madre está yendo con su hija en tren a un pueblo en un pueblo donde murió su hijo entonces se suben al tren y acá hay una breve descripción, pero muy buena de tren y acá podemos ver por lo que dicen que ellas son pobres son bastante pobres y bueno, están yendo a ver al hijo del señor que ha muerto Hay una frase muy buena que dice acerca de ella Dice Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza Con ella te habla de la pobreza Bueno, dicen que ya a las 12 de mediodía empezó a salir un calor infernal demasiado fuerte y cuando llegan ya al pueblo que están yendo que se entiende que es Macondo, aunque no lo dice ya el calor es insoportable entonces cuando llegan al pueblo no hay gente en el pueblo todos están guardados en sus casas por el sol tan fuerte pero la madre va segura con su hija y le dice Bueno, ya comiste en el tren ya no empiezas a comer, no empiezas a nada simplemente acompañan, vamos y se lleva a su hija con ese calor infernal y llegan a una casa ahí está una señora luego la señora le presenta a su hermano que es un cura y la madre va a decir que ella ha venido aquí con su hija porque quiere ver a su hijo que está en el cementerio supone que se llama Carlos Centeno y el cura dice ¿Quién? Carlos Centeno un delincuente que lo mataron acá la semana pasada y el cura no sabía que se llamaba Carlos Centeno porque para él un delincuente es un delincuente no tiene ni nombre entonces se conmueve un poco con la señora al saber que era su hijo y luego hay una conversación muy interesante del cura con la madre diciendo ¿Estás segura que quiere ir al cementerio ahorita? Es martes en el sentido que sea martes es interesante porque generalmente el cementerio es a los domingos no los martes aparte es un martes mediodía con calor infernal pero ella con el deseo de madre quiere ir no importa qué día es y sobre todo no le importa que su hijo es un delincuente ¿no? el padre es como que dice señora ¿por qué no lo educó bien? así le dice y ella le dice no, yo sí lo educé bien a pesar de que mi hijo es un muero le enseñé que jamás tenía que robar a alguien de baja condición le decía que es más pobre que él ¿no? luego el concepto de Robin Hood no robar a gente pobre entonces aquí vemos ya el concepto de ella ¿no? para ella que su hijo haya robado se entiende a luego sale que le robó a una señora que se llama Rebeca que tenía dinero entonces ella no lo ve tan mal ¿no? en su ética no lo ve así ve que su hijo simplemente pasaba por una necesidad y roba a alguien que tenía dinero pero no a alguien que tenía menos que él entonces no es un delito obviamente el cura no tiene esas ideas ¿no? para el cura delito de élite bueno entonces la señora dice que quiere ver a su hijo quiere ver a su hijo y finalmente el cura le da la llave para que puedan verlos y así acaba también cuando están conversando ven que la gente se entera ¿no? que ha venido la mamá de 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 asesino ¿no? de derratero de la semana pasada y todo el mundo sale en su ventana a pesar de ese martes y calor de la gente chismosa y quiere ver qué está pasando además se juzga ¿no? dice ah la madre de un jatero que ha sacado es una mala persona no tiene ética entonces todos la juzgan a ella por haber venido pero hay una frase que se puede aplicar ¿no? que para para una madre todo hijo es bueno entonces a pesar de que era su hijo un jatero para ella su hijo sigue siendo su hijo ¿no? entonces ella quería ir a verlo ella se había enterado que a su hijo lo habían matado porque intentó robar la casa de una señora que se llamaba Rebeca y y quería llevarle flores ¿no? por eso fue con su y con su otra hija llevándole flores para darle que hiciera la sepultura bueno ¿cómo fue el robo? se dice que el robo fue hacia Rebeca sabemos por Rebeca que es un persona que se ve en su edad bueno acá aparece y ya está mayor y dice que ella estaba encerrada en una casa durante 28 años así que apenas sintió que la puerta se movía sacó la pistola que le pertenecía de años atrás a Aureliano Bendiga y que apenas este ratero en la casa le disparó y lo mató acá está ya la referencia como dije en estos personajes de 100 años de soledad algo interesante al final también dice el sacerdote que es el cura les recomienda que esperen hasta el sol baje y la mujer de casa les ofrece una sombrilla la madre responde así vamos bien y sale con su hija para la tumba la madre como mencioné es una madre abnegada por su hijo y no le importa que haya un calor infernal porque eso sí me llegó mucho de que haya un calor infernal o sea como que sí lo sentí que el calor para mí es como un símbolo de las dificultades es decir que una madre a pesar de un calor que te puede hacer desmayar no le importa nada con tal de ver a su hijo a pesar de la adversidad ella quiere ver a su hijo y a pesar de que su hijo es un delincuente a ella no le importa luego también está el pueblo que la juzga nadie sería su casa pero apenas se enteran que es la mamá del delincuente la semana pasada que habían matado todo el mundo sale de sus ventanas para ver para juzgarla porque la gente siempre juzga le gusta juzgar a los demás claro luego el personaje del sacerdote también es interesante porque para él obviamente él está del lado de la moral entonces una madre de un hijo que es un delincuente es porque la madre lo ha educado mal su pensamiento es la madre le ha enseñado malas cosas y por eso tu hijo es como esto pero igual trata de no juzgarla y bueno al final le permite que pueda ver a su hijo que pueda ver a su hijo al cementerio le da la llave le dice que luego plantees la madre sale cuando sale ve que todo el mundo lo está mirando no le importa porque ella venía decidida a ver a su hijo y bueno y finalmente así acaba este cuento y bueno por último así la musicalidad del cuento comienza el tren salió trepidante corredor de rocas bermejas pero en todas las plantaciones de bananos simétricas interminables hay como una cierta musicalidad que me gusta mucho y que García Márquez se cuidaba mucho para lograr su cuento perfecto es un cuento que a él le gustó mucho bueno hasta acá el cuento espero les haya gustado si les gustó denle like suscríbanse compartan y bueno también muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal y espero pronto lleguemos a los tres mil bueno muchas gracias 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 por ver el video.